Ah, bien. Rápido, por favor. El festival va a comenzar pronto. ¡Cierto! ¡El festival! Debemos irnos. ¡Bye, papá! ¡Ah! Hay aún más tráfico que antes. ¡Y nuestros amigos están hasta allá! Bueno, valió la pena porque estábamos ayudando a alguien. Se sintió bien, ¿cierto? ¡Qué desastre! Hola, Chef Fernando. ¿Qué pasa? Necesito recoger vegetales del mercado antes de que cierren. Y este tráfico me va a retrasar. Bueno, podemos ayudarle a llegar a tiempo. ¿Pueden? Claro. Solo tengo que usar mis sirenas para abrir el camino. Ah, no lo sé, Axel. Sí, no estoy seguro de que sea una emergencia. Pero, ¿qué pasa si cierra el mercado y no consigue sus vegetales? Bueno, el Chef Alex estará muy triste. Y sus clientes no tendrán una alimentación balanceada. Tiene razón. No había pensado en eso. Violet. Ok, Axel. ¡Enciéndelas! Sígame por aquí, Chef. Soy súper buena haciéndome a un lado. ¿Axel? ¿Qué estás haciendo? Tengo que llevar al Chef Fernando al mercado por sus vegetales. Los vegetales no son una emergencia. Lo son por el Chef Fernando. ¿Sirenas? ¿Por alimentos? ¡Inconcebible!